su iniciativa de ley de hidrocarburos, la gente tiene que entender qué es lo que está en juego, porque a lo mejor se calmaron los demonios un rato por la Semana Santa, pero regresará tan fuerte como las suspensiones y la law fair, como se le llama, la guerra legal contra la hidrocarburos, como la vimos con la reforma eléctrica del presidente Andrés Manuel López Obrador, maestro. Exacto, mira, es cuestión de la la intención de este espacio es como yo le llamo, elevar la calidad del debate sin necesariamente tener que entrar aspectos técnicos que solo expertos o especialistas del sector manejan, no se trata de eso, yo creo que el gran público tiene derecho y tiene capacidad a entender las cuestiones macro y ya las cuestiones micro hiperespecializadas, bueno, pues se las dejamos a quien se especializa, yo estudié un doctorado en didáctica de la matemática, soy experto en el uso de software para la educación matemática, pues sí, no me voy a poner a discutir cuestiones exageradamente técnicas porque eso lo hago con mis pares, con mis colegas, pero si se trata de darle al público esta posibilidad de callarles la boca a los que andan esparciendo fake news y que dicen tontería y media, esa parte es la intención de elevar la calidad de un debate indirecto, a veces haces un debate directo cuando tienes a alguien enfrente con una argumentación opuesta, fíjate Vicente, la enorme dificultad hoy que sale Álvaro Delgado de la octava, el gran problema que a veces tenemos en México es que no tenemos leyes como las que tienen los europeos hace más de 20 años, tienen una ley en latín que se llama par condicio que obligaba a los medios de comunicación a no presentar a una persona con una posición si no presentabas a alguien con la posición contraria, ellos tienen haciéndolo durante mucho tiempo en los medios oficiales, pero nosotros sabemos que en México los medios oficiales han sido contratados durante décadas por los mismos personajes que tienen intereses económicos, que no privilegian la comunicación, sino sus intereses económicos, entonces yo creo que sin censura forma parte de esta nueva camada de comunicadores mexicanos que están utilizando estos medios de comunicación en parte obligados por la pandemia para poder contrarrestar y hacer un debate a distancia, si se pueden hacer debates a distancia, no necesito tener yo aquí a Claudio X González para poder debatir con él, ese señor da su posición en Televisa, por ejemplo, o yo doy mi posición desde aquí y se pueden contrarrestar las posiciones, a final de cuentas es eso. Y creo que es importante también en el campo político rumbo a las elecciones.